Compañeros de Capital en Línea, muy buenos días, ya va a llegar la hora del almuerzo y yo, pues como ustedes saben, soy muy glotón, muy comelón, dije voy a ir donde William, en donde está el punto del sabor, don William, buenos días, gracias por estar con Capital en Línea. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo le ha ido? Bien, bien, a raíz de tanta pandemia, pero bien, bendito Dios. Ah, qué bueno, eso también fue un punto negativo para los piqueteaderos, me imagino. Sí, claro, recién la pandemia pues se sintió, pero otra vez vamos levantando, otra vez seguimos en la lucha. Me contaron por ahí que usted es de familia, que ha hecho siempre el tema de los piqueteaderos, que no es también porque a usted un día se le ocurrió montar esta muy bonita decisión del restaurante. Sí, eso es de tradición, eso ya da mucha tradición, mi madre también, mis hermanas tienen restaurante de tradición. ¿Qué hay que hacer para tener un buen piqueteadero y para que el sazón sea lo más indispensable? Ponerle amor a las cosas, hacer las cosas con agrado, hacer las cosas con agrado y el sazón vale mucho. ¿Ustedes compran aquí en Palo Quemado? ¿Los de Palo Quemado le venden a usted los insumos, lo que es la papita, la yuquita, el ají, las gallinas, todo? Sí, nosotros compramos aquí en Palo Quemado porque es garantizado. Bueno, yo me le voy a pasar aquí por el frente, perdónenme mis compañeros, porque me voy a preparar para lo que va a ser el almuercito de este mediodía. Don William, lo invito a que se siente también aquí en esta banquita, mire eso, muy bien, sentémonos. ¿Y qué puedo pedir de almuerzo? Le ofrezco gallina, pescado, sobre barriga la plancha. Todo lo que yo quiera. Con mucho gusto, sí, señor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, entonces, compañeros, nos quedamos aquí almorzando. Ustedes saben que yo como bastante, pero vamos a estar siempre atentos a estos bonitos emprendimientos que generan la comida. Yo soy Wilson Bonilla en Capital en Línea.